¡Hola a todos! El otro día probamos empanadillas rellenas de chocolate y plátano crujientes y muy ricas y hoy os vamos a enseñar a prepararlas. ¡Mira qué fácil! Pelamos y cortamos un plátano en cuadraditos pequeños. Añadimos una buena cucharada de cacao en crema. Pon en un bol los trocitos de plátano que hemos cortado con el chocolate en crema. También puede ser chocolate en tableta, acordaros de fundirlo antes. Y ahora lo mezclamos todo bien para que cubra todo el plátano. ¡Mmm! Esto está riquísimo para comérselo así tal cual. Disponemos las obleas de empanadillas sobre una superficie lisa y vamos a poner en el centro una cucharadita de la mezcla que acabamos de preparar. Doblamos la oblea por la mitad y lo sellamos con ayuda de un tenedor y repetimos el proceso para que no quepa la menor duda. Fijaos qué sencillo. Ya tenemos hecho lo más importante. Cuando tengamos todas las empanadillas bien selladas nos vamos a una sartén y ponemos aceite de oliva muy muy caliente que eche humo. Y vamos a meter las empanadillas apenas cinco segundos por cada lado. Acordaros que el aceite cubra bien todas las empanadillas. Freímos por un lado, luego por el otro y los sacamos a un plato con papel absorbente. Se pueden comer así tal cual o lo podemos decorar con un poquito de azúcar glas espolvoreado. Fijaos el interior del relleno calentito. ¡Buenísimo! Y ya tenemos listas estas empanadillas de chocolate y plátano que nos quiero contar cómo están de ricas. Acordaros de suscribiros al canal, déjanos dedito para arriba si te ha gustado y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!